Hoy te voy a contar la carrera futbolística de Luis Suárez Pero antes déjame invitarte a que te suscribas a mi canal Ya que hay mucha gente que ve los videos y aún no está suscrito Luis Alberto Suárez, mejor conocido como Luis Suárez Nació el 24 de enero de 1987 en el Salto Uruguay Debutó como jugador profesional el 6 de abril de 2005 En el Club Nacional de Uruguay Con Nacional de Uruguay, Luis Suárez jugó un total de 51 partidos y anotó 20 goles También ganó dos veces la Liga de la Primera División de Uruguay En 2006, Luis Alberto Suárez fue fichado por el Groningen de la Eredivision de la Primera División de Holanda Este equipo pagó un total de 800 mil euros para quedarse con sus servicios Con este equipo, Luis Suárez jugó un total de 37 partidos y anotó 15 goles Pero no pudo ganar ningún título En 2007, Luis Suárez fue fichado por el Ajax por una suma de 7 millones de euros Con el equipo de Amsterdam, Luis Suárez jugó un total de 4 temporadas y anotó 111 goles en 159 partidos También ganó una Liga y una Copa de Holanda En 2011, el Liverpool se hacía con los servicios de Luis Suárez por una suma de 26.5 millones de euros Con el Liverpool, Luis Suárez jugó un total de 133 partidos y anotó 82 goles Y ganó un solo título que fue la Copa de la Liga del año 2012 El 11 de julio del año 2014, el FC Barcelona hizo oficial el fichaje de Luis Suárez por una suma de 80 millones de euros Con el equipo catalán, Luis Suárez llegó a lo más alto de su carrera Jugando un total de 283 partidos y anotando 197 goles Con el Barcelona, Luis Suárez ganó 4 Ligas Españolas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España, 1 Supercopa de Europa, 1 UEFA Champions League y 1 Mundial de Clubes El 23 de agosto de 2020, Luis Suárez llegó como agente libre al Atlético de Madrid Luego de que el Barcelona no le renovara contrato Con el equipo colchonero, Luis Suárez jugó un total de 83 partidos y anotó 34 goles También fue clave para ganar la Liga de la temporada 2020-2021 En 2022, Luis Suárez volvió al club que lo vio nacer para jugar un total de 16 partidos y anotar 8 goles Y volver a ganar el campeonato uruguayo por segunda vez Con su selección nacional, Luis Alberto Suárez debutó en el año 2007 en un amistoso que Uruguay se enfrentó a la selección de Colombia Con la selección de Uruguay, Luis Suárez jugó un total de 137 partidos y anotó 67 goles Convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de la selección de Uruguay Además ganó la Copa América del año 2011 Actualmente, Luis Suárez es jugador del Gremio de Brasil Donde ha jugado un total de 46 partidos y ha anotado 22 goles Actualmente, Luis Suárez